Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Se acabaron las festividades navideñas y espero que usted y todos los suyos hayan pasado excelentes fiestas. Y aunque para muchos el 2020 será definitivo para evaluar los aciertos y errores de la actual administración, muchos otros piensan y aseguran que ni en todo el sexenio se podrá corregir lo que por años se hizo mal. Sin embargo, hay que recordarles a todos ellos que cuando un político se postula como candidato y con mayor razón cuando es una candidatura presidencial, sabe perfectamente a lo que se enfrentan. Así que aquí no caben las justificaciones y pretextos. Varias fueron las promesas de campaña que se quedaron sin cumplir. Y el candidato mejor que nadie debe saber que los millones de ciudadanos que votaron a su favor lo eligieron para que dé soluciones, tome decisiones y dirija la vida política, social y económica de un país. Así que esperemos que se quede atrás de esa desagradable costumbre de ocupar a externos lo que hoy es su absoluta responsabilidad. Feliz inicio de año y seamos testigos de cuántas promesas se cumplen y cuántas más seguirán solo ahí. Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político.